Un soldado profesional, quien sería el presunto homicida de un campesino, que fue acusado de ser un guerrillero de las FARC, fue condenado a siete años y medio de prisión. El uniformado Edison, Chávez y Fuentes, fue acusado por el delito de homicidio en persona protegida y falso positivo. Este sujeto aceptó cargos por haber participado en el asesinato del campesino Eduardo Arroyo Preciado, quien fue presentado como dado de baja en combate contra guerrilleros del bloque sur de las FARC. Este hecho ocurrió el 8 de enero de 2006, cuando una compañía del batallón número 74 de contraguerrillas de la XXVII Brigada presuntamente entró en combate con guerrilleros de las FARC cerca de una vivienda ocupada por el hoy fallecido y los soldados lo sacaron a la fuerza de su inmueble, explicando que era un guerrillero capturado durante las operaciones. Dos días después, el cuerpo sin vida de Arroyo apareció baleado en un camino de la vereda. Durante la inspección al cadáver, la víctima presentaba impactos de bala en el cuello y la espalda y en sus manos portaba una pistola. Pero el resultado de los análisis de balística demostraron que el arma fue disparada con anterioridad al supuesto combate y colocada en la mano del oxiso. Motivó por el que Chávez y Fuentes debe pagar una multa de 500 salarios mínimos legales a cada uno de los padres del campesino, no podrá portar a novas de fuego durante siete años y estará inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos.